Miren, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial a la vez, Luis Henry Molina, afirmó que en cada recurso y acción incoada, está en juego el destino del derecho dominicano y la organización jurídica. El presidente de la Alta Corte se pronunció en estos términos un día después que el Pleno de la Suprema se retirara a deliberar sobre los incidentes presentados por la defensa de los seis imputados en el juicio de fondo del caso de Brecht. Este miércoles el magistrado encabezó el acto de juramentación de 300 abogados a quienes exhortó a hacer todo lo posible por servir fieles al derecho en busca del bien mayor.